¿Cómo te sientes con el anuncio de la renovación, la firma que se ha dado y que te vincula al Guadalajara? Todavía un tiempo más con esta playera y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva eso? Vienen los clásicos, vienen cosas importantes que les ha faltado también en algún momento una final ganarla. Esta renovación, ¿qué conlleva para Alan Mosso? Pues mira, estoy muy feliz de estar más tiempo en el club. Aquí estoy a gusto. Es el club que me identifico muchísimo y bueno, los objetivos son claros. Tenemos una deuda ahí de un campeonato y yo voy a poner todo de mí para ganarlo. Mario Padilla de W Deportes. Después de venir seleccionado ahora con la renovación, ¿qué significa para ti este partido? ¿Y qué tendría que hacer Chivas para llevarse este juego? Pues mira, estos partidos se ganan, no se juegan. En lo personal yo los juego con toda la actitud que puedo. Y bueno, vamos a ir a ganarlo, a darlo todo y darle una alegría a la gente. ¿Qué tal Mosso? Paola de la Torre de Fox Sports por acá. Preguntarte, bueno, son dos equipos que llegan en dos situaciones muy diferentes. América no está pasando por su mejor torneo. En ese sentido, ¿tú cómo lo visualizas? ¿Crees que llegan como favoritos para ganar este Clásico Nacional? Mira, estos partidos son tan complicados que puedes estar primero o último y el partido se juega una intensidad completamente distinta. No sé si somos favoritos, lo que sí te puedo decir es que este equipo va a salir a ganar, seamos locales o seamos de visita. Este partido es muy importante para nosotros y bueno, de nada sirve decir aquí absolutamente nada si en la cancha no lo demostramos. Estamos conscientes y vamos a poner toda nuestra parte para llevarnos los tres puntos de la capital. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes por acá atrás. Oye, Alan, quisiera hacerte una pregunta un poquito más personal sin apartarnos de lo deportivo. Desde tu paso por universidad hemos visto que estos juegos, no porque nosotros no los juegues con intensidad, pero aportan siempre un plus. Recuerdo una gran actuación tuya en tu última liguilla con Pumas enfrentando a América, lo que vivieron en la última ocasión que los eliminan allá. O sea, ¿es para ti algo más que especial enfrentar a América? ¿Qué piensas tú personalmente cuando viene a tu mente enfrentar a la América, Alan Mosso, más allá de la camisa que está vestido? Mira, son unos partidos que, como tú dices, yo crecí con una ideología de no se pueden perder. En lo personal me motiva muchísimo y me siento muy feliz de poder representar a Chivas en este tipo de partidos, que somos un equipo con puro mexicano. Entonces, me motiva bastante, espero poder ayudarlo siendo partícipe en el marcador, ya sea donde me toque, tanto en la cancha, en la tribuna, en la banca. Y bueno, estoy muy feliz de poder defender esta playa en otro clásico. Y bueno, yo lo voy a dar todo, cada vez que tenga la oportunidad, no me voy a quedar con nada. Y bueno, me siento muy afortunado de poder defender esta playera en el clásico. ¿Qué tal, Alan? Por acá, Jesús Bernal de ESPN. Oye, ¿no es medio rara la atmósfera o el entorno de este clásico que no va a ser ni en el Acro ni en el Azteca? Por circunstancias del Mundial les toca jugarlo en Ciudad de los Deportes. No sé cómo te haga sentir eso a ti, vas a ver menos gente. O sea, más allá de que se va a llenar, el estadio es más pequeño, otra atmósfera, otro escenario. ¿Qué piensas de esta parte? Mira, entiendo y es muy buena pregunta. Pero te juro, si estuvieras de este lado, entenderías que así fuera aquí en Verde Valle, en la cancha de aquí de Vallarta o donde sea. Estos partidos se viven con otra intensidad y no se pueden perder. No sé si la atmósfera sea distinta, sea el público lo vea de una manera distinta. Pero para nosotros son 90, 100 minutos, que es una batalla que tenemos que salir a ganar. ¿Qué tal, Alan? Por este lado, Oliver Figueroa para tu DN Radio. ¿Qué notas distinto en el plantel al interior con respecto al torneo pasado en Chivas? ¿Cómo llega el plantel? ¿Qué ha cambiado de cara al clásico respecto al del torneo anterior? Mira, yo creo que hemos mejorado cierto tipo de detalles que nos hacían falta. Muchas veces el torneo pasado y al principio de este tuvimos ahí un desequilibrio que fue terminar las jugadas. Y creo que el último partido es algo que nos ayudó bastante, que metimos cinco goles. No sé hace cuánto no había un partido en el cual nosotros salíamos con tantos goles a favor y sobre todo el 0 en contra. Que creo que son esos detalles que hemos pulido. Es otro torneo, es otra instancia. Estamos casi entrando a la mitad del torneo y estos puntos son importantísimos para nosotros. Para formar la base de lo que queremos tener para llegar a la liguilla de la mejor manera. Buenas tardes, Alan. Jesús Hernández de CTMG Sports. Si algún jugador de la América te busca al final y te quiere cambiar la camisa, ¿se la cambiarías alguno? ¿O simplemente nunca agarrarías la camisa de ellos? Mira, yo creo que eso es como un tema completamente aparte de lo deportivo. Eso es algo como muy personal de cada jugador. La rivalidad queda en la cancha, creo. Es algo que es muy importante. No solo porque, créeme que ningún... Bueno, voy a hablar de mí. Esos partidos yo no los quiero perder. Pero sé perfecto que cuando acaba el partido, termina. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar desde la cancha. Transmitirlo hacia la tribuna por todos los accidentes, todo lo que ha pasado. Si la cambiaría en lo personal, no he cambiado ninguna. No he cambiado ninguna, pero no me cierro. No es como que digan no jamás. Para nada es algo que podemos aportar desde la rivalidad se queda en la cancha y transmitirlo a la gente. ¿Qué tal? ¿Confíen, aprovechen que no nos confían en los momios, apuéstenle porque vamos a ganar? Yo les diría a los chivarmanos que confíen en nosotros, no solo en este partido, sino en todo el torneo. Que se van a sentir bien representados. Tenemos un plan de juego que lo vamos a ejecutar. Vamos a salir a ganar el partido. No vamos a salir a cuidar el empate o mucho menos, yo creo que nadie sale a perder. Vamos a salir a ganar. Y a los chivarmanos que disfruten y que se van a sentir identificados con su equipo. Sí, yo creo que es un gran momento. No solo fijándonos en el rival que enfrentamos, sino en nosotros mismos. Es un gran momento de poder reafirmar el buen trabajo que se lleva haciendo. América a lo mejor tendrá algunas bajas, pero es un gran equipo y tiene jugadores de mucha calidad. Al igual que aquí, que a veces cualquiera de nosotros puede faltar y el que está afuera esperando es su oportunidad y lo hace mejor que uno que ha tenido más participación. Entonces, como que eso siento que no cambia mucho, pero tenemos que dar ese paso de reafirmar lo que queremos y es una gran oportunidad este sábado. ¿Qué tal, Alan? De este lado, Diego Reos de Promomedios Radio del Informador. Pues no sé si sea por los títulos, por los resultados de los últimos años, también en los enfrentamientos entre cada equipo, pero cada vez hay más gente que de repente en el debate de quién es más grande te dirá América por encima de Chivas, pero no sé si tú concuerdas en el hecho de que Guadalajara tiene que seguir de alguna forma aferrándose, a demostrar que es el equipo importante del país. No sé si tú lo ves de esa forma. Por supuesto que lo veo de esa forma. Chivas es inmenso. Yo defiendo Chivas y para mí es el equipo más importante. Es cierto que últimamente la América ha tenido un gran momento, ha tenido un bicampeonato que, bueno, hay que aceptarlo como es y en base a eso también nosotros tenemos que dar pasos firmes. No tenemos que irnos a ser campeones. Tenemos una gran oportunidad este sábado y Chivas es un equipo muy importante en este país que trasciende fronteras. Me ha tocado ir a estadios en Estados Unidos que se llenan. Me ha tocado ir de visita y parece que somos locales. Y bueno, eso habla por sí solo y creo que es nuestra responsabilidad ser campeones. Obviamente me estoy yendo muy adelante, pero bueno, esa es nuestra meta. O sea, todos los que están aquí, desde los jardineros, desde arriba hasta abajo, en medio, todos los que estamos aquí sabemos el club que representamos y aquí sabemos que estamos aquí para ser campeones. Alan, ¿cómo estás? Martín Navarro de Notisistema. Alan, ¿cómo esperas el partido? Se habla mucho de que ahora Chivas es favorito, de que América ha dejado de hacer algunas cosas, lesionados. ¿Cómo esperas el partido? ¿Y qué piensas en este momento de lo que hace América en la caña? Muy intenso. Sé bien que su plan de partido es atacar desde el principio y es un equipo que es muy vertical y les funciona. Tienen grandes jugadores y el entrenador tiene una idea muy clara. Pase un partido que el que se relaje, el que pierda ese tipo de detalles, pierde el partido. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que, en esos detalles, no en salir a cuidar el resultado. Tenemos que pegar primero y pegar bien y no relajarnos en el partido porque es una batalla que tenemos que salir triunfadores. Alan, buena tarde. César Huerta para Diario Az. Hablabas ahorita de un par de cosas, el bicampeonato de la América y de tu origen. Tú vienes de un equipo en el que América no es para nada querido y ahora vienes a uno donde obviamente tampoco es querido. A muchos aficionados del Guadalajara les duele ver al América bicampeón. ¿Tú personalmente qué sientes de ver al América bicampeón? Mira, la verdad es que primero intento fijarme en lo que puedo hacer yo desde mi trinchera para poder ser mejor profesional y ser humano y poder aportar en el equipo que estoy. No me gusta ver o hablar de los demás. Creo que es algo que se tiene que aceptar. El América es bicampeón, pero eso es el torneo pasado. Estamos en un nuevo torneo, en una nueva oportunidad y pronto se viene la época de Chivas. Gracias a Alan Mosso. Gracias a Alan Mosso.